El empresario cesarense Carlos Matos, condenado por corrupción judicial, fue trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá hacia la cárcel El Barne en Convita, Boyacá, luego de que darán descubiertas sus permisivas salidas en complicidad con el INPEC. ¿Qué tal? Un cordial saludo. En la cárcel de máxima seguridad El Barne en Convita, Boyacá, ya se encuentra el empresario Carlos Matos, quien tuvo que ser trasladado a estas instalaciones por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota. Allí estará en un pabellón que ofrece todas las medidas de seguridad con personal de custodia que brindará vigilancia permanente para evitar que se sigan presentando irregularidades en este caso. Matos Barrero se ha recluido en una de las celdas de dicho establecimiento, en las mismas condiciones en las que se encuentran las demás pruebas de la libertad. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la creación de nuevas medidas carcelarias para que estos hechos de corrupción no vuelvan a suceder. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!